Amigos de guerra de robo desde la arena de Aucalpan para Chaido 9 En esta contienda Trauma I y Trauma II vencieron al Totem I y Totem II Luego de enfrascarse en palabras el Trauma I con ambos Totem Niega a reconocer a los perdedores Totem I le ofrece la mano La Trauma I, pero este se niega Está pidiendo el micrófono Las mini estrellas del Consejo Mundial de Lucha Libre cayeron ante los kamikazes luego de una contienda sangrienta ¡Gracias! 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 No estoy familio! ¡Gracias! 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 ¡Fáximo! Ok, recordoso, que son buenos. Pero si tantos juegos tienen, ¿por qué no vas jugando? ¡Más a la vuelta! ¡Más a los primeros! ¡Fácil, que falta juegos! Porque tienes miedo a su padre Perú. ¡Reto de máscara contra máscara! ¡Fácil, que falta juegos! ¡Fácil, que falta juegos! ¡Fácil, que falta juegos! ¡Reto de máscara contra máscara! No reconozcan, no reconozcan la calidad, y ustedes son muy buenos, pero nosotros, ellos reconozcan, y esta gente está toda de su lado. Mira, vamos a decir algo, no es que no reconozcan que son buenos, simplemente que toda esta gente está bien, 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 bien. Reto de máscara contra máscara del Trauma primero a los tokens, se niega a reconocer a sus rivales, cosa que el Trauma segundo se hace. No olviden seguirnos, facebook.com, diagonal, rderudo, arroba, oficial, rdr, arroba, mauroboyo21, y resultados completos en www.rderudo.com.mx. Gracias.